advertencia aviso importante el vídeo que verás a continuación es un vídeo educativo y de entretenimiento podría tener escenas de cacería el cual no podría ser de tu grado se recomienda la inscripción si entras está bajo tu responsabilidad miren amigos como no les puedo enseñar mucho en el internet por lo mismo que ustedes ya saben entonces así es como tienen que quedar las pieles de las pieles de víbora y con su cascabel hay que abrirlo así con cuidado ya más en esta parte de aquí así de la cola que se pega más la la piel en el en la carne aquí hay que tener cuidado en esta parte hay que dejar el hasta lo último de cuatro sal del cascabel y hay que echarle como les dije sal por toda la orilla por toda la orilla de jóvenes más y aquí un poco nada más así como la van a hacer porque me están pregunta y pregunte que si como cómo se hace entonces ahí traten de ponerle unos clavos de perdida cada tres centímetros cuatro centímetros de distancia para que vaya abriendo bien no la jalen mucho que no estiré jones porque sé porque no se vaya a dañar aquí en las orillas para que no se dañe la piel ahí estaban enojados conmigo en el youtube que porque no les de información de cómo abrirlo y todo ese rollo no puedo mejorar porque me clausura en el vídeo así que me clausuraron ahí la me restringieron uno pero lo quité y lo volví a editar del compa oscar ahí donde se había pasado por la la víbora por arriba por abajo pero bueno así es como tiene que quedarles van a dejarlo van a dejarlo más o menos como 24 horas como ya les dije en el otro vídeo jones fíjense bien cómo quedó porque me están pregunte y pregunte que si como se abre hay muchos que no saben yo sé que hay muchos nuevos hay muchos que tenemos experiencia en este jale y van a decir no pues cómo no vamos a saber cómo se abre pues hay muchos nuevos que me están preguntando cómo es así como nosotros empezamos como nosotros aprendimos que nos enseñaron que queríamos saber bueno pues ahí está y después le voy a enseñar cómo dejarlo con una con tu cabecita y colmillos nomás que eso sí hay que tener mucho cuidado después les voy a decir cómo cómo ponerlo con dejarlo con tu cabeza y todo en la siguiente víbora les voy a hacer ese vídeo de dejarlo con la con la cabecita y con los colmillos abiertos y luego así como cómo va ese proceso ahora cuando vayan a poner a secar una víbora ya que le quiten todo lo de adentro le pegan una lavadita y aquí también la sangre y todos los pellejos que queda por dentro ahí en las costillitas por dentro entonces ya no más hay que echarle una poca de sal por por dentro y por fuera una poquita de sal para si le quieren comer con limones compas bueno siempre debe llevar salecita porque la misma sal le va a quitar todo lo le va a ayudar para que seque entonces ya lo voltean otro poquito para allá y hay que echarle por el otro lado del del costillal por dentro y acá quienes decisionen como que se le quieren comer o se le quieren guisar o asar o qué sé yo bueno pues yo el otro día ya me ven que me vente la botana esa ahora hay que echarle por este lado y ahora esta pues la voy a hacer seca se mira que está quedando bien saladita pero lo que pasa que aquí se da cuenta que yo yo me la como con limón con limoncito se la come el viejo así mero ok entonces aquí ya le amarré la punta le puse aquí un hilo y así va al solecito camaradas nomás que hay que tener cuidado con las moscas eso sí hay que ponerle una malla yo le pongo una malla ahorita ahorita no es bronca ahorita en la noche se da cuenta que la voy a la voy a colgar aquí pero nomás para que la miren porque ahorita la voy a ir a menear para allá ahorita la voy a ir a menear para allá para el lado del tejabán nomás para que miren ahí así merengues meretetengues ahí para los morros que están aprendiendo bueno más bien es para los morros que están aprendiendo que no tienen experiencia ahí están miren así es como lo tienen que dejar ahí lo dejan unos tres días dependiendo de la temperatura y el sol nomás que como les digo si tienen una malla pónganle una malla por las moscas así nomás quedó morros ya saben ya para ya que tengan los perdidos unos tres días ya ustedes saben si la quieren moler si la quieren moler este machacar o o no sé yo lo que hago pues yo le voy quitando pedacitos le voy trozando pedacitos con el cuchillo por aquí por dentro me lo llevo todo pegado al espinazo hasta abajo hasta abajo hasta abajo y luego ya pues ahí le voy echando mordidas como los ratones y ya con las alecitas ya nada más le voy echando un limoncito ahí no hombre papá el ajo por ahí está locochón el viejón ya después este me pasó le di como unas dos días y ya no más quitarle toda la sal toda la salecita ahorita ya está seca así es como viene quedando ya el cuero no más que como lo puede ver está como como si fuera hoja de papel ya no más quitarle toda la quitarle toda la sal con cuidado no más con cuidado para que no vayan a lastimar la piel todo lo que fuera no tiene que quitarse todo porque me estaban pidiendo que querían ver exacto como ya que quedara la piel me lo hicieron de todo en el otro video que porque no le di información de como meterlo ahí a la glicerina con el alcohol bueno pues ahí se lo voy a hacer entonces le quitamos todos los clavitos ahí se oye como hoja de papel lo mismo pero ya saliendo ahorita lo voy a poner en la glicerina ya con la glicerina y todo ya para los cuatro días cinco días ya está lista y ya va a salir ya arregladita la piel ya va a quedar blandita va a quedar como si como si trajeran un un trapito y te van a ver como le voy a hacer entonces bueno ahora vamos a seguir ya tengo el frasco tengo la glicerina a ver si se alcanza a ver ahí la glicerina este del frasquito de la glicerina es como aceite y el alcohol como les dije tiene que ser 70% no les puedo hacer caso a todos yo sé que ahora me van a decir que estoy repitiendo el video pero muchos me estaban diciendo que si voy a hacer un video que lo haga completo o sea que ahora le puedo la glicerina va a mitad mitad y mitad mitad de glicerina y mitad de alcohol ahorita le voy a echar dos frascos porque van a ser dos víboras se llevó dos frascos de glicerina y alcohol a la misma medida ahí se puede ver y ahí le calculo ya lo que es de ahí está ahora sí aquí hay que revolverlo bien aquí donde tengo que revolverlo con traca traca la matraca de colmabalona ok una revolvidita bien para que se se mixte el aceite con la con el alcohol no se les olvide que el alcohol 70% y estoy repitiendo parte del video por lo que me le hicieron de pedo a ver si así ya que si no voy a explicar bien que no lo haga unos si entienden y otros no entienden ahora sí bueno aquí tengo las dos aquí tengo las dos víboras las puedo poner juntas las dos hay que tener cuidado con el cascabel nomás que no se vaya a quebrar hay que enrollarla ahorita quedó el puro fregazo lo de la sal y el tiempo que le di cuando se pasa se quebra en este caso va muy bien entonces enrollarla enrollarla y con cuidado va para adentro ahí con cuidadito nomás cuidado con el cascabel porque es el efectivo y al cabo que ya cuando ya vaya a salir ya no hay bronca porque ya va a estar va a estar curtida y blandita miren ustedes así es como tiene que quedar en esta parte en esta parte de aquí de arriba como no le pegó no le alcanzó a llegar la glicerina y el alcohol entonces lo que puede hacer de todas maneras lo jala para arriba la humedad esa el líquido hay que todos los días se puede voltear lo pueden dejar así todo el día ahora y otro día ya lo voltean y así déjenlo como les dije por cinco días y va a quedar al puro puro millón y medio así es como funciona esto viejones antes me voy a aventar una carnita de conejo porque viene mi compa Oscar y nos vamos a aventar una carnita de conejo ahorita ya nomás le dije que íbamos a hacer una carnita de conejo y viene hecho madre viene a 75 por hora donde es 55 ¿cómo van los conejos Oscar? pues mira van este bien chingoncísimos ya van agarrando colorcito cada macizo ¿quiere copas? hasta ya se me hizo agua la saliva dice por ahí una chulada mira nomás que bonita mira la carnita una chulada ahí va quedando puro chingazo mira mira nomás las piernitas abiertas hasta ya se agua en la boca uno mira el otro yo acá mira como mira nomás por abajo como va eso madre con un tomatito una salta con un pedazo de panela de ya de mi tierra de Jalisco y luego mira lo que está atrás de ti hiciera lugar Oscar mira nomás de coraje me voy a echar una sí échame una chingadín que onda Oscar siempre me voy a echar una una cruz light andale ahí está un saludo compas Armando Ernesto El Pelón el compagoyo el compagoyo ahí está un saludo a los suscriptores un saludo a los suscriptores que nos ven las chicas el cazador de Jalisco el cazador de Jalisco y aventuras del oeste les mandamos saludos a toda la raza aquí andamos pasando un dominguito acá andan los viejones ahora haciendo desmadre con un pedazo de conejo y una cruz light hombre arribotote nomás que ole ahorita hay que hacer las tortillas Oscar si no pues ya me ya te dieron carrilla me dieron carrilla ni mi pueblo que pasó con la peluca no y que las tortillas que pasó compa Oscar y me dijeron no mejor me tomo cruz light no se aguanta a la raza y por acá que tenemos aquí tenemos unos pepinos y tomate el venadito las costillas de venadito este es el quesito de allá no panela que trajo Oscar de allá de su tierra un panelita y ahorita le vamos a esperar a ver que esté el conejito para echarle chingadas un botanón ahorita acá andan los viejones ahorita en la casa a ver si tenemos chance unos dos días más para ir aventarnos un video bien perrón con el compa Oscar vamos a llevar a Filemon y bueno Filemon nos lleva nosotros que más un saludo a los suscriptores de aventura del oeste al canal del compa Oscar este el cazador de Jalisco ahí suscríbanse a su canal ahí va a estar subiendo videos ando un poco retrasado pero ahí va el compa y ahí para el siguiente video les voy a mandar dar unos saluditos porque tengo muchos saludos que mandar bueno a su salud compa Javier salud compa Oscar ahí está así nomás quedó ahí está saluditos vale estamos entonces así es como va a quedar esta es la primera que había arreglado porque la primera que había echado la piel porque esta la quiero arreglar completa este ya mandé pedir el maniquí y todo para arreglarla como si estuviera en vida pero es lo mismo miren que diferencia la piel ya se siente un poquito como más gruesa ya no más quitarle esto ahí con cuidado con un trapito ahorita lo voy a hacer para que miren y no pierde color no pierden ni las ni las camas se le se le cae una una que otra escamita pero lo puro cristalino arriba la escama original no se le cae ahorita van a ver como le voy a hacer entonces esto es es más fácil más práctico y está al alcance por ejemplo hay en otras partes que no hay que no hay muchos químicos para el curtido de piel y este es lo mismo en iguanas y en todos los animales chicos yo también en especial uso el cítrico pero es este especial para reptil y uso la el aceite que es pues este si está en alcance de nosotros aquí pero como les digo el más básico el más básico es el alcohol y la glicerina ese queda perro ya después que me avienta esta viborita ya que va a quedar con tu cabeza y todo ya se las voy a demostrar ahí ahí está la cabeza miren ahí está la cabecita nomás que ahorita está al revés y aquí ya por dentro ya después se los voy a demostrar y acuérdense que el corte de la víbora siempre va por el puro centro por abajo por el centro como ya les dije ha de cuenta que entonces esta ya está lista hay que pegarle una limpiadita con cuidado quitarle todo el aceite y el si se fijan la escama no se cae mira que bonito brilla brillosa no se cae no se pierde la escama así es como va a quedar nada más un poquito ya que se le quite todo el brillo pero la escama no se tiene que caer para nada así les va a quedar y a ustedes si la quieren poner en una tabla adorno o donde la quieran poner mira acércale ahí está así mero se avientan el apoyo viejones porque en el otro video ya me lo quisieron restringir así que ya saben si no ya para no volver a hacer videos de esto y hacerles pro videos de aventura pero si avientan el apoyo ahí la fregada pues ahí les voy a seguir haciendo los videos aquí tengo ya las tres son cinco pero aquí tengo tres ya este curtida las tres pieles esta es la más grande fui a comprar una tabla le pegue una quemadita ahí por los por los lados y voy a poner la la más grande esta la voy a poner aquí hay para ustedes chavalillos que apenas están empezando para que se den una idea más o menos ahí cuando agarran una culebra una víbora para que la pongan ahí la pongan en su casa aunque se enoje la mamá el papá la hermana y quien sea ustedes pónganla ahí viejones ahorita van a ver cómo las voy a cómo las voy a poner este ya le pegué aquí una pequeña barnizadita por los lados y la medida ya le tengo todo marcado a cómo voy a ir y ahí se las voy a enseñar ahorita cómo va el siguiente proceso así es como le voy poniendo le voy poniendo unos clavitos negros para que marchen con lo quemado de la orilla unos clavitos puntiagudos bien especiales y ahí le voy poniendo como cada tres dedos más o menos ahí le voy poniendo uno y un poquito estirado lo mismo en cada lado así me lo voy llevando todo hasta allá y al final van a ver cómo va a quedar ok entonces entonces aquí ya quedó lista ahí quedó ya puesta con todo su clavito ahí está la cabeza de la serpiente otra de las cosas que les quiero decir que cuando ya la pongan traten de quitarle toda la escama de la orilla toda la escama esta con un trapito ahí se le cae la escama toda la escamita de la orilla acá ya se la quité toda esta orilla para que quede levantadito esta parte de que así se mire más perrona fíjense ustedes cómo cambió acá ya quedó más levantadito entonces así hay que quitarle todo a todas la escamita como en este lado fíjense la diferencia ya mira se mira más calidad y aquí no todavía porque tiene la escama ahorita le voy a quitar la escama y ya la parte de abajo ya va a quedar levantadita ahí se nota cómo quedó así es como ya va a quedar bien bonita ahorita ya que le quite toda la escama y todo ese rollo ahorita ahorita van a ver si se le va a caer poco la escama esta de aquí de arriba pero no importa al contrario porque va a quedar un color más bonito el de abajo un colorcito nuevo y ese va a estar más bonito todavía que el de arriba porque es eso nueva de cama ahí si se puede ahí lo voy a poner para que mire de cerquita de cerquita de cerquita de cerquita Gracias por ver el video. aquí le voy a dar una quemadita leve donde le hice el corte para darle esta forma ya esta, una limpiadita ya bueno pues ahí quedo listo ahí ustedes miren el tamaño como cinco pies y medio le quedo con su cascabel su cabecita y antes de nada le voy a tomar medidas para que se den una idea exacta de lo que mire vienen siendo en total vienen siendo cinco pies y medio exacto por de ancho siete siete pulgadas de ancho y cinco pies y medio de largo así así mero ahora voy a llevarlo para dentro de la casa para ponerlo ahí a ver qué tal queda ya para cerrar este vídeo compas espero que se lo avienten así morros ustedes que están aprendiendo aviéntenselo perrón como el viejón no importa no importa que no sea una madera de calidad no más que o sin madera también lo pueden hacer y ponerlo en la pared depende de cada quien ahora sí ahora sí ahí quedó va para la pared compas ya tengo todo lleno aquí no sé ni dónde la voy a no sé dónde la voy a poner tengo un campito ahí arriba acá tengo el león tengo un campito leve voy a tratar de acomodarlo ahí arriba a ver qué tal me queda ahí ahí tengo otra ya nada más que esa está más chiquilla pero ahorita voy a acomodar la otra ahí ahí está ahí quedamos jajones y me ahí me me Gracias por ver el video.